Hoy Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Quiero verte y por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez Y he vuelto a sentir Deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Hoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Esperando por ti Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Gracias Gracias No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No se falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta, eso ya lo sé De ahora y mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza la vez Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Y las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta, eso ya lo sé De ahora y mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es tristeza la vez Yo no tengo falta, eso ya lo sé Y ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Y un lugar normal, también antes y después Tú no sientes nada Es triste saber No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Luna, tú que lo ves Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche sé que él está contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor de que vuelva a convencerlo Te ruego Luna, tú que lo ves Y tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Y sufro Luna, y dile que Vuelva, vuelva Vuelva porque ya hice mucho Tú que lo ves 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 Quizás no es bueno Quizás no es bueno Tú que lo ves 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 Vuelve, quiero estar contigo, ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secreto, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Me lancé a la mar, sin imaginar tormentas Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Y aunque fue muy fuerte la marea, no perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí, y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar, gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté, y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así, nunca me reprocho nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriaga Sueños que iluminan mis sentidos, fuerzas para construir castillos Soy como quise ser, y nadie me controla el alma Amé cuanto pude amar, gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté, y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar, amé cuanto pude amar, gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté, y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así, nunca me he negado nada Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de mí si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que todo necesito de tus besos Me hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti No quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón No sé que te amo ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que todo necesito de tus besos Me hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Son mis temores los que me alejan Música Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor, de ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Siempre Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Amigos simplemente, amigos y nada más Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor ¿Quieres que en realidad no sea nuestro amor? Ya una vez me dejaste y hoy de nuevo te echaste a volar Ahora no pienso detenerte Pero no vuelvas jamás Tú te sientes muy seguro Que conmigo prefieres jugar No te olvides que el valiente vive Hasta que el cobarde quiere Y ya me cansé de rogar Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina no fuera El rey se queda fuera Tú no quisiste ya el trono Preferiste dar y rodar No digas que nadie te comprende Que a ti mi amor te daba igual Tú me dijiste lo mismo Que tu destino seguía estando allá Te agradezco que no vuelvas nunca nunca Que ya no soy la misma Te puedes quedar por allá Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda fuera Tú serás el rey que todo lo puede Pero yo soy la reina Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda fuera Tú serás el rey que todo lo puede Tú serás el rey que todo lo puede Tú serás el rey que todo lo puede Pero yo soy la reina Pero yo soy la reina Sé que mi amor no te va Y no quiero forzar Una situación Que después de algún tiempo Nos obligue a dejarnos Por algo que no es Sé que no tengo por qué Obligarte a sentir Algo diferente Porque en ti solo existe Un cariño de amigo Que no quiero perder Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras Para siempre de mí Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé que no tengo por qué Pero qué puedo hacer Si te llevo conmigo Sé que no debo soñar Ni siquiera esperar Tú no sentirás Tú no sentirás Un amor como el mío Que es torrente al vacío Con ganas de volar Sé que no tengo valor De alejarme de ti Pues con solo mirarte Pues con solo mirarte Se comporta mi alma Se ilumina mi vida Y no pido más Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras Para siempre de mí Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo contigo Sé que no tengo salida Sé que no tengo salida Conmigo Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mío, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ven perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ven perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección Casi no te veo ya Y todo gira, ya aprendiste la lección Y todo gira en torno a ti Dime cómo hacerles para no pensar en ti Tus ausencias no podré Aguantarlas yo lo sé Es mejor hablarnos y aclararlo todo bien Mírame a los ojos Dime si es verdad lo que pienso Que un nuevo amor logró arrancarme de tu ser Y ahora quieres irte ya Vamos que te cuesta Vamos que te cuesta Háblame de todo y de frente Que tus palabras me devuelvan realidad Creo es mejor para los dos Nada te reclamo Solo quiero la verdad Ya lo nuestro no es igual Ya lo nuestro no es igual No me puedes engañar Pero tu silencio cada vez me hiere más Yo no puedo estar así Con la duda flor de pie Ya no más mentiras Es mejor que hablemos ya Dame a los ojos Dime si es verdad lo que pienso Que un nuevo amor logró arrancarme de tu ser Y ahora quieres irte ya Vamos que te cuesta Vamos que te cuesta Háblame de todo y de frente Que tus palabras me devuelvan realidad Creo es mejor para los dos Mírame a los ojos Dime si es verdad lo que pienso Que un nuevo amor logró arrancarme de tu ser Y ahora quieres irte ya Y ahora quieres irte ya Vamos que te cuesta Háblame de todo y de frente Que tus palabras me devuelvan realidad Creo es mejor para los dos Nada te reclamo Solo quiero la verdad Háblame de todo con la vida Solo quiero la verdad Y ahora quieres irte ya Y ahora quieres irte ya Quien pero no me cansado Oye mucho que nos cuesta Vuelva a ti Gracias, digo Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes se habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no turbar tu rezo que para mí es sagrado Por tu carita buena, por tu mirada clara Por tantas otras cosas que hubiera yo jurado Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo como si no supiera Que las más grandes penas las debo a mis amores Me equivoqué contigo después de tantos años De tantas amarguras y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia con tu carita buena Me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te puso en mi camino Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste completamente triste Y no volví a saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué tú no volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta allá donde tú te encuentras Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Y cómo duele amar Y cómo duele amar Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Notarás que mi olvido ha llegado Cuántas veces he tocado a tu puerta Otras tantas no me ha sido abierta Ahora mismo te busco y no te encuentro Con ganas de gritar tu nombre al viento Cuántas cosas pasan por mi mente Entre otras pensar que no me quieres Yo quisiera tenerte para siempre Pero es cierto que tú no me comprendes Estoy tan sola y estoy pensando en ti Y dejo que se escape mi sentir Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti No quiero este sufrir Entiendo que es mejor no amarte así Estoy tan sola y estoy pensando en ti Y dejo que se escape mi sentir Estoy llorando por ti No quiero este sufrir No quiero este sufrir Entiendo que es mejor no amarte así Puro norte Hija mía Cuántas veces he corrido a buscarte Como tantas no he podido encontrarte No es lo mismo nadar contra corriente Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte sin temerte No estoy tan sola y estoy pensando en ti Y dejo que se escape mi sentir Estoy llorando por ti No quiero este sufrir Entiendo que es mejor no amarte así Entiendo que es mejor no amarte así Estoy tan sola y estoy pensando en ti Y dejo que se escape mi sentir Estoy llorando por ti No quiero este sufrir Entiendo que es mejor no amarte así Estoy llorando por ti No quiero este sufrir Entiendo que es mejor no amarte así No quiero este sufrir No quiero este sufrir Entiendo que es mejor no amarte así Y dejo que es mejor no amarte así También soy tan feliz No quiero este sufrir Eres todo el mío, el sol que me ilumina y me hace tan feliz, la fuerza que conduce mi existir, solo tú, mi amor. Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí, no queda ni un espacio en mi sentir, eres tú, mi luz. Eres todo el mío, y llevo entre mis labios todo tu sabor, cruzaré mi diez océanos más profundos por saber de ti. Eres todo el mío, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer. Volaré por ti, a un mundo donde pega solo de tu amor. Dejando la distancia atrás de mí, solo es tú y yo. Eres todo el mío, eres todo el mío, y llevo entre mis labios todo tu sabor. Cruzaré mi bien, océanos más profundos por saber de ti. Eres todo el mío, eres todo el mío, eres todo el mío, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer. Bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí. Ya jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para amar. Bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí. Bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para mí, por siempre y para siempre.